El día de hoy Astri, mi alumna de la carrera de contabilidad, me señala que ella va a recoger los datos de su tesis en cada trimestre cerrado del año 2020. ¿Cómo es eso? Ella quiere recoger los datos de los estados financieros cerrados trimestralmente durante todo el año 2020. Porque ella quiere determinar la relación del coronavirus con los resultados financieros de la empresa donde ella labora. Por ello, me está preguntando si su estudio sería transversal o longitudinal. Y bueno chicos, si tú estás como Astri, déjame decirte lo siguiente. De acuerdo al número de mediciones, es decir, de acuerdo al número de veces que tú vayas a recoger los datos, los estudios se clasifican en transversal y en longitudinal. ¿Cómo es eso? Si tú vas a recoger los datos una sola vez, es decir, vas a realizar una sola medición, entonces tu estudio sería transversal. Pero, si tú vas a realizar mediciones más de una vez, es decir, vas a recolectar datos más de una vez, como es el caso de Astri, que empieza a recolectar los datos en cada trimestre cerrado del año 2020. Es decir, cuatro veces en el año, porque el año tiene cuatro trimestres, ¿cierto? Entonces, ella lo va a recolectar en diferentes momentos, más de una vez. Quiere decir que su estudio es del tipo longitudinal. Y no solamente ello chicos, si tú has visto y has subido detenidamente el objetivo de Astri, que es determinar la relación del coronavirus con los resultados financieros de la empresa donde ella trabaja, su estudio es de nivel correlacional, porque busca establecer o determinar la relación de una variable sobre la otra. Y no solamente ello, sino que también es de enfoque cuantitativo, porque va a requerir, ¿qué cosa? De la estadística para poder procesar sus datos y luego obtener resultados y así poder interpretarlos y analizarlos. Bueno, espero que esta cápsula de tesis te sirva de mucho. Cuéntame tú, ¿qué diseño estás haciendo? ¿Transversal o longitudinal? Para poder revelarte próximos ejemplos en mis próximos videotip. Prohibido desistir. Tienes que resistir, insistir, persistir, hasta lograr ese grado profesional que tú mereces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!